Al fin un año más ha llegado diciembre, luces en mi ciudad que me anuncian que vienes. Tengo mil cosas para contar, quiero volver a verte, es navidad, es navidad. La noche buena ya viene, celebremos bien al Eres, recuerda a los que se fueron, no les tenemos presentes. Tiempo para amar, tiempo para dar, aquel que te pide cuidar su amistad. Tiempo para estar, con quien quiero estar, aquel que me quiere. Jesús llega ya, llénanos de paz, el mundo está loco, el mundo está ya. Te voy a esperar, se acabó el llorar, mi gracia es que se ve, es navidad. Arriba el corazón, llegan días de suerte, nacerá el niño Dios, que se entere la gente. Calles llenas de luz y color, corazones calientes, es navidad, es navidad. Que tus ojos brillen siempre, que iluminen a tu gente, para hacer el mundo un momento, la Navidad ya se siente. Tiempo para amar, tiempo para dar, aquel que te pide cuidar su amistad. Tiempo para estar, con quien quiero estar, aquel que me quiere. Jesús llega ya, llénanos de paz, el mundo está loco, al punto de estallar. Te voy a esperar, se acabó el llorar, mi gracia es que se ve, es navidad. Para el que piensa en la gente, es navidad. Para todo el que no tiene, es navidad. Para todos los que se atreven, es navidad. Y marcha en contracorriente, es navidad. Prepárate y echa el vuelo, es navidad. Quiero llegar el primero, es navidad. Este mundo es de valientes, es navidad. No dejes que te lo cuenten. Tiempo para amar, tiempo para dar, aquel que te pide cuidar su amistad. Tiempo para estar, tiempo para estar, con quien quiero estar, aquel que me quiere. Jesús llega ya, llénanos de paz, el mundo está loco, al punto de estallar. Te voy a esperar, se acabó el llorar, mi gracia es que se ve, es navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!